Puntos de control a lo largo de toda la ciudad. La policía local comenzó a aplicar las nuevas y estrictas medidas de cierre. Es la segunda vez que los residentes de Melbourne tienen que aislarse en sus casas. Esto después de que fuera detectado un rebrote de contagios de COVID-19 en la ciudad. El primer ministro del Estado de Victoria advirtió a la gente que no sea indulgente con el virus. Si no seguimos trabajando juntos y no nos tomamos esto en serio, como debemos hacerlo, entonces no estabilizaremos las cifras. Y menos podremos reducirlas. Llegaremos al final de este periodo de seis semanas y reiniciaremos el proceso de apertura. Necesitamos asegurarnos de que todos estamos haciendo nuestra parte. Durante las próximas seis semanas, los ciudadanos solo podrán salir de sus hogares para tareas esenciales, como ir a trabajar, comprar comestibles o hacer ejercicios. Las escuelas volverán a las clases en línea y los restaurantes solo pueden ofrecer comida para llevar. Pero las tiendas y los salones de belleza permanecerán abiertos. Para los propietarios de comercios que se estaban recuperando es un duro golpe. Somos bastante afortunados por no tener que haber hecho demasiados cambios. Siempre pudimos preparar comida para llevar y seguiremos haciéndolo, pero será nuestro único negocio. Antes teníamos clientes aquí sentados tomando una copa, pero lamentablemente ya no podemos hacer eso. Sin embargo, para algunos hay alivios. El gobierno local flexibilizó las restricciones a los residentes de nueve torres de viviendas que estuvieron estrictamente cerradas durante los últimos días. Después de realizar pruebas a sus 3.000 habitantes, las autoridades ahora les permiten salir de sus hogares, aunque bajo las mismas condiciones vigentes en toda la ciudad.